Feliz Navidad y bienvenidos al canal oficial de Tenochar Spanish. La Navidad es una de las épocas más importantes en todo el año y es que aquí es donde nos reunimos con todos nuestros seres queridos y comenzamos a crear momentos inolvidables. Y es que claro, se acerca el final del año y es donde nos olvidamos por breves momentos de todo el trabajo y nos enfocamos en lo que realmente interesa, nuestra familia. En Tenochar conocemos esta emoción y hemos creado un juego para compartirla contigo. Este juego se llama La búsqueda del tesoro. Vea nuestra página oficial de Tenochar y haz clic en el botón comenzar para que empieces a participar y a ganar increíbles premios. Además, en la descripción de este video encontrarás un enlace donde vas a poder obtener más información. Podrás ganar cupones de 5 euros, 20 y 30% de descuento e inclusive un código para que puedas utilizar la aplicación de iPhone Mirror totalmente gratuita. Además de esos premios también podrás ganar tarjetas de regalos de 200 y 500 euros. Ve a la descripción de este video donde encontrarás un enlace que te dará más información sobre este evento. Es nuestro deseo que pases una Navidad increíble junto a tus seres queridos. Es por eso que Tenochar Spanish ha creado otra actividad llamada Comparte un Recuerdo Especial sobre la Navidad. Todo lo que necesitas hacer es suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. Compartir en los comentarios un recuerdo especial sobre la Navidad y ya estarías participando. Puedes utilizar una historia así como esta. Estaba en el cuarto año de la universidad y me enamoré de una chica. Era muy hermosa y sus ojos eran como lunas crecientes cuando sonreía. No sé por qué la quiero tanto, tal vez sea su inocencia. Hizo que me enamorara perdidamente de ella, pero no sé si sus sentimientos son los mismos que los míos. Siempre me gusta estar con ella, no importa lo que haga, estoy contento cuando estoy cerca de ella. Ella es una chica tan simple y pura, pero mis amigos la excluyen. Cuando aparece, se quedan en silencio rápidamente, desvían su mirada y la ignoran por completo. Ella no se daba cuenta al principio, pero luego de tantas veces hasta el más ignorante se da cuenta. Lloraba y me preguntaba por qué mis amigos no la querían, por qué mis amigos la rechazaban, pero yo era indiferente. Dios sabe que no soy así, solo trato de calmar la atmósfera y de no avergonzarla. Ella lloró histéricamente y nos separamos. En víspera de Navidad de aquel año estaba desanimado y no tenía otra opción más que irme a mi casa. Alquilé un apartamento cerca de la universidad y lo único que quería era estar solo. Las luces fuera de la ventana estaban brillantes y encendidas. No me pude controlar, así que decidí salir de la habitación. Y de repente una figura vino desde la distancia. Miré más de cerca y resultó ser ella. Este es un ejemplo de una historia que puedes compartir, no hay límites. El único requisito es que debe ser una historia tuya y sumamente especial para ti. Esta actividad tendrá lugar desde el 13 de diciembre hasta el 5 de enero. Al final sacaremos un ganador de una tarjeta de regalo de 100 euros. Puedes compartir la historia en el idioma que prefieras. Además de eso, también el canal oficial de Tenochal está haciendo esta misma actividad. Puedes suscribirte al canal, son los mismos requisitos y sí, puedes ganar dos tarjetas de regalos de Amazon de 100 euros. Así que recuerda, desde el 13 de diciembre hasta el 5 de enero tendrás chance para ganarte todos estos increíbles premios. Esto es Tenochal Spanish y feliz Navidad.